Este episodio incluye descripciones explícitas de los sucesos ocurridos. Se recomienda discreción. Los testimonios que ustedes escucharán en el rastro podcast corresponden a las voces reales de los protagonistas de la historia. No hay actores en esta narración. Episodio 1. Despedida fatal. El 7 de diciembre de 2023, la tragedia llegó a la casa de la familia González Rodríguez. Sucedió en Cali, Colombia, cuando en medio de la celebración de la noche de las velitas y en cuestión de minutos pasaron de la alegría al llanto por la desaparición de una bella señorita de 15 años que alegraba su hogar. Así comienza la historia de Paula Bermúdez. Amarga celebración. Cali, conocida como la sucursal del cielo, es una vibrante ciudad colombiana donde el ritmo de la salsa inunda cada rincón. El Cali, como en todo el país, el mes de diciembre es uno de los más alegres del año. Las fiestas comienzan con la tradicional noche de velitas. Y esa noche de velitas del año 2023, la familia González Rodríguez se alistaba para celebrar. Genaro González y Angie Carolina Rodríguez conforman una pareja de esposos, comerciantes, que viven en una casa modesta ubicada en el barrio San Judas, al suroriente de la ciudad. Hacia las 7 de la noche, todo era felicidad. Así lo recuerda Angie. Ya teníamos el plan de ir para donde mi mamá. Pues a compartir con mi niño y con mi familia las velitas. Genaro tiene 45 años. Es un hombre tranquilo y amable, moreno, alto, corpulento, que siempre se dedicó a trabajar para que a su familia no le faltara nada. Michelle Dayana era su hija, su consentida, la niña de sus ojos. Tenía 15. Alta, morena, de pelo ensortijado y ojos vivaces. Le gustaba grabar videos para sus redes sociales. Lo visité en su casa. Hablamos mientras me mostraba las fotos, las muñecas y algunos vestidos de su hija. Ella era muy apegada a mí, muy, demasiado apegada a mí. Ella era muy comunicativa conmigo. Pa, mire que esto, mire que lo va acá, mire que en el colegio va así. Pero la tranquilidad de esta familia terminó ese 7 de diciembre. La felicidad dio paso al horror. Paola, ¿cómo comenzó esta historia? Manuel, todo comenzó cuando Genaro llegó a la casa esa noche. Aunque es doloroso recordarlo, su rostro cambia al hablar. Yo todos los días le dejaba a ella debajo del mesón, debajo de la puerta le dejaba 2.000 pesos o 2.500, según como tuviera plata ese día, para que ella compraba porque a ella le gustaba mucho me cateara. Y entonces yo ese día le dejo la plata y yo me voy a trabajar. Cuando yo llego y yo me pongo cómodo para bañarme y yo veo los 2.000 pesos allá, le digo, ay, Dayana, no, te gastaste los 2.000 pesos de milagro. Y que, ay, no, yo no la había visto. Ahí ella misma se para, ay, ve, me ha comprado unos mecatos. Y ya vengo para bañarme rápido. Yo a los 20 minutos comencé a sospechar, yo dije, mi hija no, mi hija no es de esa. Entonces ella llamaba y no me contesta, le digo, tan raro. Mientras Genaro habla conmigo, señala la puerta negra de la entrada de su casa, por donde salió su hija la última vez. Primero, Angie y Genaro imaginaban que Michelle Dayana se había entretenido por ahí, pero los minutos pasaban y la niña no regresaba a casa. El plan de encender las velitas juntos cambió. Y la angustia se apoderaba de Genaro. No aguantó y salió a buscarla por las calles del barrio. Entonces yo salía a buscarla y la gente me decía, no, es que ella debe andar con una amiguita. O voy con algún noviecito que está allí, pero es que ella no tiene novio. Y si ella se sale con alguien, ella sin pedirme permiso no va. Porque eso si era ella donde estuviera. Así estuviera lejísima y iba a salir con una amiga, me llamaba, y si no, yo no le contestaba, llegaba hasta la casa a pedirme permiso. Por eso Genaro llamó a sus amigos y conocidos con la esperanza de encontrar alguna pista. Una de las primeras en saber de la desaparición de Michelle Dayana fue Laura Fajardo. Estudiaban juntas y era su mejor amigo. Hablé con ella en ese salón de clases de paredes grises y carteleras escolares, en donde compartieron muchos momentos. Y mirando a su teléfono, recuerda que esa noche recibió una llamada. Me llegó una llamada de la hermana. Y pues ella, la hermana, me dice, oye Laura, ¿tú sabes dónde está Michelle? Y yo le digo, no, ella no está en mi casa, no está conmigo. Y ella me dice, no mami, es que ella anda desaparecida, no la encontramos. Llegamos y yo ahí me asusté. Dije, algo le pasó a Michelle. Yo siempre era como positiva, no, nada le pasó a Michelle. Ella tal vez se quedó en la casa de una amiga hablando. El tiempo corría y Genaro, padre de Michelle, buscó con más intensidad. Visitó casas, vecinos, calles, hasta que llegó a una tienda. Eran como las nueve, yo me tiré a buscarla por todos lados con la foto de los vecinos. Me gustando a los vecinos, ¿la viste pasar por aquí? Entonces llegó a la tienda donde ella compró la golosina. Entonces la señora me dijo, sí, ella estuvo aquí. O sea, ella compró y salió en dirección a la casa otra vez. Mientras Genaro buscaba, Angie, su pareja, se mantuvo conectada. Eran las 11 y 40, Genaro me dice, no, Diana no aparece por ningún lado. Entonces yo me estresé porque es una niña que ella mantiene en su casa y ella solamente iba a la tienda y ya habían pasado varias horas. Entonces yo le dije, no, yo me voy a pagar de Genaro a ayudarle a buscar a Diana porque ya es muy raro. Con el corazón en la mano, Genaro contactó a la policía. De inmediato, el caso fue atendido por la teniente Adriana Corrales, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cali. Una mujer de cabello negro y piel morena, cuya presencia impone respeto y confianza. Su agilidad mental y determinación la convierten en una excelente investigadora. Con ella, recorrí las calles del barrio San Julias. Empezamos a hablar con el papá de Michelle Dayana para preguntarle que si de pronto ella tenía algún novio, si tenía alguna amiga. Paula, generalmente la policía sabe que en la mayoría de los casos, los jóvenes se han escapado con su pareja o simplemente estaban de fiesta. Así es, Manuel. Pero ese no parecía ser el caso de Michelle Dayana. Para la teniente Corrales había varios interrogantes. Él decía que le parecía muy extraño porque la niña es muy juiciosa y pues obviamente salió ese día a comprar algo por ahí a las 7 de la noche y no regresó. Empezamos a averiguar y a preguntar, pero nadie nos daba razón, nadie la había visto. La policía suele perfilar a una joven desaparecida para encontrar pistas. Quise saber más de ella, por eso visité el colegio en el que estudiaba. Allí hablé con el rector Libardo Dorado. En séptimo se destacó como una muy buena estudiante. Incluso cuando estábamos terminando el año lectivo ya teníamos listos los informes y la verdad que nos sorprendió gratamente porque ella tuvo un avance enorme en esa actividad académica y pasaba nítida. Algo similar pensaba Berta Arsayuz, quien fue su profesora en el año 2023. Michelle Dayana, una niña muy tranquila, siempre sonriente. Pero sin duda, una de las personas que mejor puede describirla es Lina Yanguma, docente que la acompañó desde preescolar hasta quinto de primaria. Michelle Dayana, una niña muy tranquila, siempre sonriente. Carlos César González es el tío de Michelle Dayana. Es un hombre de mediana edad, moreno, alto, de actitud serena y complexión robusta. Para él, su sobrina era única. Resalto la humildad y que a pesar de su edad era una niña que era, como se dice, humilde y muy dócil respecto a su papá. Con las referencias recopiladas entre amigos y familiares sobre el comportamiento de Michelle Dayana, la policía descartó que su desaparición se tratara de una escapada de adolescente. Ya habían transcurrido más de 12 horas y la joven no respondía a su teléfono, ni se había manifestado. Para la familia, la situación era más que angustiante. Manuel, al equipo de búsqueda, se unió la Patrulla Púrpura apoyando a la Policía de Infancia y Adolescencia. Recorrieron varios lugares, comenzando por las calles del barrio San Judas, donde vivía Michelle, hasta llegar a un puente que cruza un canal de aguas lluvias. Allí, hablé con la capitán Marta Orejuela, jefe del equipo Patrulla Púrpura de la Policía de Cali. Una mujer determinada, amable y aguerrida. Descartamos todas las opciones. Una de esas era que de pronto, por accidente, hubiera podido llegar a este espacio, caer y pues producto de las festividades, de pronto nadie la hubiera identificado, la hubiera visto que hubiera podido caer. Con el pasar de las horas, el equipo de búsqueda era cada vez mayor. Los investigadores se preguntaban por qué Michelle no compró sus golosinas en la tienda, que estaba ubicada en el primer piso de su casa. También hablé, Manuel, con el patrullero de la policía, José Manuel López, quien se encargó de liderar esta investigación. Nos encontramos con él justo en ese supermercado pequeño donde Michelle comenzó su recorrido. Pues en la tienda no venden de lo que le habían encargado, como con las papas, el proteño. Entonces ella decide irse por toda la carrera 23. Ella toma esta ruta, que es cual callo. Esta es la carrera 23, sentido norte-sur, aproximadamente unas tres cuadras y se encuentra con otra tienda. A los familiares se entrevistó. Se realizaron labores de vecindario, indagando con los vecinos del lugar. Se recolectaron videos. Las cámaras de seguridad son fundamentales en muchas investigaciones y la desaparición de Michelle Dayana no era la excepción. Las autoridades recopilaron videos con la información de lo ocurrido durante las 15 horas posteriores a la desaparición, que permitieron elaborar el recorrido que hizo la joven. Paula, cuéntenos, ¿qué encontraron? Manuel, las imágenes corresponden a tres cámaras de seguridad. Una de ellas está dentro del supermercado, ubicado a tres cuadras de la casa de Michelle, hasta donde llegó la joven para comprar sus golosinas y un sencillo encargo que le había hecho una vecina. El video señala las 7 y 40 de la noche, del 7 de diciembre de 2023, y en él se observa a la niña haciendo la compra. Por eso visité el lugar y hablé con Norelia Giraldo, la propietaria del establecimiento, una mujer de baja estatura, pelo largo y el blanca y una tímida sonrisa. Nosotros la atendimos, ya compró un frutiño y unas papas. Es decir, usted la vio entrar, comprar y salir. Sí, como normal. Entonces aquí entra mucha gente y uno se fija poco. Cuando el papá vino, yo le dije a mi hermano que le mostráramos las cámaras. Nosotros de una salimos a buscarla. Yo estuve como hasta las 12, una por ahí con el papá. Otra cámara ubicada en la mitad del trayecto entre el supermercado y la casa de Michelle Dayana grabó a la adolescente cuando se dirigía a su casa. El registro quedó a las 7.43 de la noche del jueves 7 de diciembre de 2023. Se puede ver a Michelle caminando tranquilamente con una bolsa en la mano derecha, pasando frente a varias familias que ya encendían las velas para cereblar la noche. Esa sería la última imagen registrada de ella. Manuel, pero un detalle llamó la atención de las autoridades. Si Michelle Dayana hubiera continuado ese camino, lo lógico es que quedara captada en la siguiente cámara, instalada en una vivienda de paredes blancas con un local comercial. Esto en la calle 23, número 4261, a muy poquitas casas de su destino. El problema es que cuando fueron a buscarla, esa cámara ya no estaba. Solo quedaba un cable colgando. Muy grave. ¿Había alguna otra cámara cerca, Paula? Sí, Manuel. Una justo al frente de la misma vivienda, pero tampoco la encontraron. Así las cosas, el patrullero José Manuel López me indicó lo último que pudieron ver en los videos recopilados. Se visualiza que ya pasa, pero no se vuelve a saber más de la niña. Hasta ese momento, las autoridades solo tenían claro que la desaparición de Michelle Dayana se produjo en ese pequeño trayecto del supermercado a su casa, en donde había varias viviendas, algunos locales comerciales y una cancha deportiva. Para la jefe de policía de infancia y adolescencia, los videos recopilados dejaban más dudas que certezas. Evidenciamos que Michelle Dayana camina por esa zona. La perdemos de vista, no se vuelve a ver más. Entonces es allí donde me causa bastante preocupación. Paola, y mientras tanto, ¿qué hacía la familia? Buscar y buscar, Manuel. Imprimimos papeles y todo eso para pegar los postes. Y después, pegar los afiches de búsqueda. Así Genaro se acercó incluso a esa casa que tenía un local comercial, esa misma en donde antes hubo una cámara de vigilancia, de la que ahora solo quedaba un cable. En ese local funcionaba un taller de la tonería y pintura de vehículos. Yo me quedé parado en la mitad de la calle, toda la noche, viéndola para ahí y para acá, y el taller quedaba ahí. Yo estaba parado aquí, el taller estaba como allá. Porque el taller había unas cámaras y entonces nos decimos, ve, y estas cámaras que están aquí nos decimos, no, es que esas cámaras están malas, que están en el cable arrancado. Genaro le preguntó al vigilante de ese taller, que quedaba cerca de su casa, si había visto a su hija. Yo le pregunté incluso, y me dijo, no, yo no la conozco. Manuel, pero Genaro no fue el único que visitó ese taller. Allí también llegó la policía. Por eso hablé con Pedro Felipe Cuenca, el dueño del lugar. Un hombre joven que recibió a los investigadores en horas de la mañana del viernes 8 de diciembre, 12 horas después de la desaparición de Michelle Dayana. Los dos patrulleros me dicen, muéstreme. Y yo, bueno, procedo a ingresar con ellos y con la madrastra y la hermana de la niña. Porque ellas ya querían entrar al taller a buscar, a buscar, y claro, el taller bien puedan, busquen. Ellos buscaron por todo el taller y no encontraron nada. Paula, para este hombre se trataba de una requisa más como las que se hicieron en todos los demás inmuebles, ¿verdad? Así es. Finalmente, él no tenía nada que esconder. El día anterior había transcurrido una jornada normal. Ese día es día de velitas. Nosotros salimos a compartir cada uno con sus familias. Nosotros salimos aproximadamente a las 7 y 20 de la noche del taller. ¿El taller quedó solo? No, ahí quedó el señor Harold, el vigilante. Según Pedro Felipe, ese vigilante venía cuidando el taller durante los últimos seis meses. Él, aparte de ser el vigilante, era como el todero, la persona que nos colaboraba haciendo mandados, yendo a recoger materiales, organizando el aseo del taller. Tenía múltiples tareas ahí dentro del taller. Pedro y los trabajadores del taller llegaron temprano, el viernes 8 de diciembre, a cumplir con sus labores. El vigilante no estaba, pero hacia las 8 y 40 de la mañana notaron algo extraño. ¿Quién estaba cuando ustedes llegaron al lugar? No había nadie. En el taller no había nadie. Estaba abierto, pero no vimos a Harold. ¿Le llamó la atención eso? No, porque generalmente abría el taller temprano y salía a desayunar. Ya cuando nosotros procedemos a empezar a sacar vehículos para organizar las labores del día a día, ya empezamos a notar cosas extrañas. Carros golpeados, cosas donde no debían estar, carros que ya estaban listos para entregar el día sábado, estaban golpeados. Tenían hundidos, carros que ya estaban pintados, tenían daños que no se habían dejado el día anterior. En las paredes de la cabina de pintura, que son paredes blancas, se veía como si hubieran limpiado. Y cuando tú limpias una pared blanca, te queda como la mancha. Así se veía. Manuel, unos minutos después de que Pedro y sus compañeros notaran esas inconsistencias, Harold, el vigilante, regresó de desayunar. Él era una persona muy abladora. Ese día estaba muy, muy callado. ¿Cómo llegó él? Él estaba golpeado, tenía un área en la boca. Pues manifestó que se había caído en el transcurso de la noche. En ese momento no le prestamos mucha atención, pues porque el taller sí estaba bastante lleno. Teníamos siete carros en ese momento en el taller. Entonces, de pronto sí se podía haber tropezado. Sin embargo, Pedro se quedó con una duda que no lo dejaba tranquilo. Yo procedo a hablar con el socio y le digo, vea, aquí pasa algo raro, ¿sí? Tengo carros golpeados que no estaban así el día de ayer. Harold está muy raro. Y aparte de eso, hay una niña que está desaparecida y desde allá la están buscando. Y con todas esas dudas decidió llamar a la policía. La policía llega en ese momento, ponganle alrededor de los... No se demoraron mucho, pero hay 10, 15 minutos. Yo a ella les comento la situación, a la policía motorizada que llegó. Paula, recordemos, la policía ya había estado en el lugar, pero no habían encontrado nada allí, ¿verdad? Así fue. Pero ante el nuevo llamado de Pedro, propietario del taller, llegó el subintendente de la policía, Néstor Tamayo, quien luego de escuchar su relato, ingresó al lugar. Esto para conocer detalles de lo sucedido. Me cité con el subintendente Tamayo en ese taller y lo recorrimos mientras me iba contando lo que vieron. Caminamos hasta que señaló unas escaleras. Le confieso Manuel que, escucharlo, me puso los pelos de punto. Venían unos olores bastante fuertes de este sitio, donde pues había una escalera. ¿Qué se veía en ese punto? Se veían materiales de pintura, porque pues esto es un taller donde pintaban carros. Habían periódicos, lija, llantas, mucha basura. Habían dos baldes de pintura. Y efectivamente empezamos a revisar cada objeto que había dentro de estas gradas. El primer balde que sacamos de este sitio arroja un hallazgo muy macabro y muy traumático. Donde observamos una extremidad de la niña, la cabeza de la niña, donde estaba totalmente llena de pintura dentro de una bolsa negra. Y observamos un corte alrededor de todo el cuello de la niña. Seguidamente sacamos otro balde de ese mismo sitio, donde ya encontramos todos los órganos de la niña. Se observa su sistema digestivo, corazón, pulmoncitos, el hígado, que igualmente estaban dentro de un tarro de basura, con una cantidad de pintura de carro. Luego de semejante hallazgo, desde ese momento el caso dejó de ser una desaparición y pasó a investigarse como homicidio. Así es, Manuel. Para los investigadores era claro que el asesino siempre tuvo conciencia de lo que hacía. Y el subintendente Tamayo lo explica con una frase contundente. Esta persona tratando de cubrir el olor fuerte de esta niña que ya tenía un proceso de descomposición. ¿Qué había pasado realmente en ese taller del barrio San Judas la noche del 7 de diciembre de 2023? Las autoridades se enfrentaban a un desafío aterrador. Encontrar al responsable del brutal asesinato de Michelle Dayana. La escena del crimen era una pesadilla, marcada por la sevicia y la excesiva violencia. Pero con cada pista revelando más horror, la presión aumentaba. ¿Quién podría haber cometido un acto tan monstruoso? Las respuestas parecían lejanas y el reloj seguía corriendo.